Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Estoy utilizando el mismo proyecto que hemos usado para el último vídeo, en el que explicábamos cómo hacer estos recortes automáticos para detectar todos los planos. Entonces ahora me gustaría explicar un poquillo cómo funcionan aquí los efectos. Evidentemente, si vamos al apartado de fusión, tendremos mucha más en mano, tendremos muchas más características que poder modificar en los filtros y en los efectos que no en el módulo de edición, que es en el que estamos ahora. Pero yo creo que al final la gran mayoría de editores acabamos usando el módulo de edición. Al final el módulo de fusión es para hacer cosas estilo After Effects, pero con el de edición, con los efectos que nos vienen predefinidos, yo creo que se pueden editar muchísimas cosas. Entonces, pues por ejemplo, para agregar un efecto es tan sencillo como seleccionar el clip en el que le quiero aplicar el efecto, voy a cerrar el panel multimedia, abrimos la pestaña Efectos y seleccionaremos OpenFX. Aquí tenemos muchos efectos que vienen predefinidos dentro de DaVinci Resolve. En este caso, pues mira, le daríamos a Filtros y lo típico, el ejemplo que hemos puesto antes, podemos hacer el típico desenfoque gaussiano, que es tan fácil como pincharlo y soltarlo en el clip y ya vemos que el efecto está aplicado. Si ahora nos vamos al inspector, veremos que la pestaña de vídeo, aparte de tener la de audio, porque esta pista tiene audio, nos deja modificar ya la pestañita que pone Efectos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Directamente, si le damos a este botón de aquí, puedo activarlo o desactivarlo, sin necesidad de eliminarlo. Obviamente, si le damos a la papelera, este efecto lo elimino. Entonces, según el efecto que estés escogiendo, puedes modificar ciertos parámetros. Es decir, en este, por ejemplo, que es de desenfoque, aquí tenemos el parámetro por defecto, pero si yo lo bajo, se lo estoy quitando. Cuanto más lo ponga, más desenfoque. Esto, al tener fotogramas clave, ya sabes qué quiere decir. Si yo ahora aquí le pongo un fotograma clave, desplazo un poquito el clip y le pongo uno nuevo. Si ahora yo le pongo un valor, veremos cómo se aplica el efecto. Además, tenemos aquí el tipo de borde, que como comentaba, según el efecto que escojamos, pues podemos modificarlo. Por ejemplo, reflejo en negro, envolvente. Parece que no, pero va haciendo pequeños cambios. Si quiero restablecerlo todo, le daría al botón de aquí arriba y me lo deja todo por defecto. Además, puedo agregar varios efectos a la vez. Por ejemplo, si ahora escojo este de viñeta, también lo puedo aplicar aquí encima y veréis que en la pestaña Efectos, ahora ya tengo dos. Y lo bueno es que los puedo tratar por separado. Ahora puedo yo quitar el desenfoque y estaría simplemente el efecto de viñeta, que veréis aquí, pues me aparecen otro tipo de opciones. Como decía, según el efecto, pues aquí podría cambiar a modo avanzado y tengo otras características. La apariencia, que nos deja modificar, por ejemplo, los bordes, la transparencia, incluso el color. Imagínate, pues mira, lo voy a poner de color rojo. Como si fuera el infierno. El tipo de composición. El grado de fusión. Aquí podemos también modificarlo. Y lo bueno que tiene esto es que además tiene jerarquías. Es decir, si ahora aplico el desenfoque y tengo la viñeta, si cambio el orden, parece que no, pero algo se modifica. Si ponemos la viñeta debajo y encima el desenfoque, estoy aplicando el desenfoque encima de esto. Mira, vamos a hacerlo más claro para que se vea mejor. Al tener jerarquías, por ejemplo, ahora tendríamos la viñeta y si activo el desenfoque, como está en la parte de encima de viñeta, me va a aplicar el desenfoque a todo, al clip más la viñeta. Entonces tendríamos este resultado. Si lo hacemos al revés, que sería poner el desenfoque debajo, lo que me está haciendo ahora la viñeta es, me aplica el efecto al clip con el desenfoque. Parece un poco lioso, pero es como con los clips. Lo que tengas encima es donde va a empezar a aplicar con la jerarquía hacia abajo. Para modificar los clips, o sea, en este caso los efectos, le daríamos a este botón de aquí. Con esto podemos bajar o subir los efectos. Y si te das cuenta, hay un pequeño cambio ya en este efecto. Según lo que estés aplicando, pues se notará más o menos. Bien, os voy a eliminar estos. Puedes poner muchísimos tipos de efectos. Aquí vemos un previo de un brillo. Podemos animar incluso destellos. Rayos de luz. Los reflejos. Daños en cinta. Vamos a probar este. Este, por ejemplo, da la sensación de que es un clip antiguo de una cinta típica de vídeo. Este, por ejemplo, de daños analógicos. Nos pone como modo predeterminado el VHS nítido, pero aquí podemos ir cambiándolo. A ver, años noventa. Como el anime de los noventa. Vemos que nos pone incluso hasta la máscara esta imitando lo que sería la captura de pantalla, lo que sería la pantalla antigua. Ostras, estilo Tommy Jerry. Incluso veis como hace el movimiento de la cámara, ¿verdad? Como que no... Cuando se movían, que se capturaban los fotogramas fotografiando cada dibujo. No quedaba igual, si os dais cuenta. Ahora, como hago el dibujo digital, el fotograma se queda quieto, el monigote. No se va moviendo. En cambio, antiguamente, sí que es cierto que se movía. Cámara de seguridad. Podemos hacer virguerías. Al final, es ir trasteando. Podemos aplicar cualquier tipo de modificación dentro de los filtros. Recuerda, en el apartado efectos, dentro del inspector. Y además, podemos agregar filtros ajenos a DaVinci. Hay webs donde nos dejan descargar material gratuito. Como he dicho, os explicaré dónde descargar este material y, sobre todo, cómo instalarlo. Porque hay que saber también instalar estos efectos, estas composiciones a DaVinci. Y un ejemplo podrían ser estos de aquí. Estos no nos vendrían instalados en el programa, pero te enseñaré cómo ir poniéndolos. Todos de forma gratuita, con sus enlaces originales y todo eso. Como os comentaba, un vídeo muy cortito para explicaros por encima cómo se pueden agregar los efectos. Habéis visto que al final no tiene nada. Arrastras, los sueltas. Y desde aquí, pues bueno, tenemos las jerarquías, como hemos comentado. Y si has repasado los vídeos anteriores, en efectos, podemos aplicar la capa de ajuste para no aplicar el efecto directamente en el vídeo. Voy a darle aquí a donde pone la lupita para buscar el efecto que tenía, el de daños analógicos. Lo arrastro a la capa de ajuste. De aquí del clip ya lo podríamos quitar, por ejemplo. Y ahora con la capita esta de ajuste vemos cómo se nos agrega el efecto. Y lo tendríamos en todas las partes del clip que quisiéramos. Ah, y se me olvidaba. Si le damos a esta estrellita de aquí, veréis que yo tengo un apartado de favoritos. Aquí se agregan los efectos, títulos o composiciones que más utilizo. En fin, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!